Estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y esta vez se trata de la nueva actualización del Animal Jam. Pues bueno, vamos al municipio. Primeramente a ver el periódico Jamás. Esperando a que cargue el app. Y pues bueno, aquí estamos en el municipio Jamás. Y como veis, ya no es invierno en Animal Jam. Ahora está todo cubierto de flores. Bueno, todo cubierto no, pero es una manera de hablar de la primavera, ¿no? Pues bueno, nos metemos en el calendario. ¡Y llegaron los cabras! ¡Sí! ¡Llegaron los cabras! Luego, un nuevo juego. Un nuevo juego que hizo Animal Jam. Que seguramente me lo pienso instalar, pero bueno. Ahora lo de la suerte, que ya vuelve el castillo, la fiesta de la suerte, etcétera, etcétera. Bueno, ahora vamos a ver el paquete de las cabras nuevos que hay. Que está en la tienda Zafiro. Esperando a que cargue otra vez. Y pues bueno, otra vez aquí estamos. No me lo pienso comprar. Porque ves, no me da el dinero. Pues está el animal de la cabra. Una de la cabra. La armadura de primavera. Y la misma armadura, pero en invierno. Y pues bueno. Aquí hay mucha gente, LOL. Pues bueno, no hay mucho más de la actualización. Simplemente. Pues eso. Y ahora pues. Vamos a mi hogar y os voy a enseñar lo que hace la cabra. Por si tenéis curiosidad o queréis compraros lo bueno. Lo que tienen animal jamón. Y pues bueno. Ahora el bailar es así. Que parece que estás calentando. La animación es parecida a la oveja. Simplemente que te. Pues que te caes. El saltar ya debería saberlo a todo el mundo. Pero bueno. Dormir. Ahí me he confundido. Sin sentarse. Y pues bueno. Correteando por aquí. Os voy a dejar un acertijo. Bueno. Un acertijo entre comillas. ¿Qué creéis? ¿Qué creéis que es esta cena? Todo el mundo ya debería saberlo, ¿no? Pues bueno. Si eres un amigo mío de Animal Jam. Te invitaré. Pues a esta cena. Y pues bueno. Este fue el video de hoy. Suscríbanse. Denle like. Y corban. Y compartan el video. Y nos vemos en el siguiente video. Chao.